A esta hora se conoce de un trágico accidente que ocurrió en la madrugada en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, donde una mujer de 21 años falleció. Luisa Polo, ¿qué fue lo que pasó? A las 3 y 20 de la mañana se registró un grave accidente en el barrio Pensilvania, en la localidad de Puente Aranda. Una joven que iba dentro de un taxi resultó muerta por este accidente. Otras dos personas que iban con ella están lesionadas y fueron remitidas a este centro asistencial en urgencias en el centro de la ciudad. La autoridad de tránsito confirma que cuando el taxi iba a cruzar la calle 13 fue impactado por un segundo vehículo, una camioneta que al parecer iba manejando un cantante de música popular. En este momento tratan de determinar cuál fue la causa del accidente. Esta persona está también en este centro asistencial y está custodiado por las autoridades. A continuación, lo que dice la autoridad de tránsito sobre las hipótesis que manejan sobre este accidente. En la madrugada del día de hoy se nos presenta accidente de tránsito en la calle 13 con carrera 39, donde está involucrado un vehículo particular y un vehículo tipo taxi. De este evento resultan lesionadas cuatro personas y lamentablemente fallece una en vía. Estas personas son trasladadas al centro médico asistencial, donde al parecer se verifica el conductor del vehículo particular. Está en aparente estado de embriaguez. Gracias, gracias. Gracias.